y señores y señores y hoy quería hablar del goleador que tenemos de agustín asmendi hoy por hoy el mejor delantero para mí el mejor goleador que tiene la liga nacional en este momento y el mejor delantero de los que pocos se ven que vengan a honduras desde hace muchos años creo que es un jugador que es muy apetecido por cualquier club y si motagua no se pone pilas pues mendi todavía tiene contrato si es cierto por seis meses más o sea por el otro torneo pero este es un jugador que debería estar muchos años en motagua hay que acompañarlo bien hay que tenerlo bien hay que aprovechar que tenemos un goleador de esta categoría señores los números hablan por sí solos agustín osmendi lleva 16 goles en 21 partidos 34 goles en el 2018 2023 perdón en todo lo que lleva del año son 34 goles los que lleva es una bestialidad y estos señores no es para menos creo que osmendi es un jugador que de verdad muy apetecido como lo digo por cualquier club y motagua tiene la oportunidad y la bendición de tener este jugador realmente pero yo sinceramente como ven el título a veces me preocupa tener por ejemplo a usmendi dependencia si es cierto a usmendi la mayoría más del 50 por ciento de los goles de motagua lo lleva a usmendi a usmendi es el que lleva todo el peso del ataque de motagua y lo ha demostrado pero también me preocupa porque creo que hay que acompañarle mejor creo que los jugadores no solamente él está para hacer goles sino que los demás jugadores tienen que también aprovechar y meter goles a usmendi es un jugador que aparte de hacer goles se desmarca lucha pelea asiste es un jugador muy inteligente en el campo sabe moverse es un jugador que sabe desmarcarse muy bien bueno es que es un jugador realmente un gran delantero en el cual lleva toda la inteligencia de un delantero que se sabe mover que sabe jugar sabe muy bien desmarcarse a la hora de los tiros de esquina sale muy bien al balón busca en juego aéreo es un jugador que tiene muchos sacrificios con sus compañeros que también marca y hay que hay que como lo digo yo no no solamente podemos depender de los goles de agustín osmendi creo que lo del equipo tiene que acompañarle lucas campana lleva siete goles en el torneo tampoco ha sido malo pero creo que hay que acompañarle más y realmente creo que desde que motagua jugó empezó a jugar creo que los primeros las primeras fechas de motagua por ejemplo con hablemos en este caso cuando estaba con con nirro medina porque osmendi no metía goles porque osmendi estaba jugando solo en punta prácticamente recordemos que osmendi jugaba con el chino lópez tirado por la banda izquierda pero como un extremo pero centro delantero solo estaba él o sea que le acompañaban de vez en cuando el chino lópez al área pero muchas veces osmendi estaba solo por eso es que el tema de que no metía goles a osmendi porque estaba totalmente solo y era poco los goles que le llegaban y ahí estaba el chino lópez que lo acompañaba pero jugaba solo campana se había lesionado y campana cuando estuvo bien pues nirro medina no lo ponía y en fin después llegó viguevani y con viguevani pues el chino siempre jugaba por la banda izquierda como un extremo y ya los últimos partidos de viguevani empezó a poner a campana y empezó a verse empezó a encenderse en este caso agustín osmendi porque estaba solo y después con campana le ha ayudado señores un poco para que él esté un poco más suelto y para que se creen más espacios en el área y desde ahí osmendi ha venido encendido señores en copa centroamericana lo demostró el máximo goleador de copa con siete goles que no es para menos eso creo que tiene muchísimo valor el máximo goleador de copa centroamericana en liga llega a 16 actualmente y ha sido un jugador que que de verdad motagua tiene una gran joya en el de delantero un gran jugador pero vuelvo y repito yo creo que no podemos depender solamente de osmendi está bien claro es nuestro delantero nuestra referencia de área es nuestra referencia de ataque es el referente de ataque pero creo que los demás jugadores hay que ayudarle el otro torneo señoras hay que ponerle otro delantero de peso a osmendi de verdad tiene que traer motagua o qué bueno sería que viniera rubilo castillo creo que sería el jugador idóneo para para osmendi porque va bien en el juego aéreo se desmarca es rápido y estoy seguro que a un mendi estoy segurísimo casi que a un mendi con con rubilo castillo serían unas bestias adelante los dos o sea tendríamos un ataque bestial pero ojalá que se pueda dar lo de rubilo castillo todavía no se ha dicho nada lo de lo de vega de en este caso de alexi pues prácticamente está fuera de motagua no 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 está en el alcance de motagua parece que después vamos a hablar de eso también pero creo que hay que acompañarle más yo vuelvo y repito motagua tiene que tener otro delantero de peso si es cierto campana es un buen jugador pero le falta le falta yo creo que tiene que ser otro jugador que le pelee también que sea un jugador goleador que vaya al par con él metiendo goles se fue el chino lópez el cual era un jugador también interesante que metía goles y en el caso de jason mejía no ha sido el jugador que hemos esperado jason cross creo que sólo lleva tres goles en el torneo tres o dos por ahí y es un jugador que si se ha ido apagando poco a poco y eso sí me preocupa creo que empezó bien encendido sobre todo en copa en liga pues poco pero después señores se ha ido apagando poco a poco jason mejía y necesitamos un equipo que apoye un equipo que no sólo deje todo el peso de la delantera ausmendi aún así llevando todo el peso el jugador ha sacado ha dado la cara por el equipo creo que está haciendo un jugador una bestialidad tiene un promedio de más de un gol por partido ausmendi y ya con los 23 goles que lleva señores de verdad es 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 de verdad es increíble lo de agustín osmendi creo que hay que seguirlo apoyando creo que es un jugador que cualquier motawén se le enamora porque es cualquiera que que vea que metan goles señores el delantero siempre es bien remunerado y por eso señores el jugador más caro que tiene motagua ha valido cada dólar lo que se ha pagado por este jugador y aquí es donde yo les digo señores inviertan bien paguen bien que están los resultados ausmendi es un jugador caro en motagua es el jugador más caro que tiene pero ahí están los resultados goles y gracias a sus goles motagua está donde está porque si no estuviera un mendi no sé si con roches y campana estuviéramos así donde estamos ahorita yo realmente lo dudo y lo dudo muchísimo estoy casi seguro que motagua estuviera eliminado en este momento pero osmendi es cierto gana mucho pero ha respondido con goles ha respondido en el campo porque no sólo es goles es así porque asistencia señores llevan como cinco asistencias a osmendi aparte de sus goles entonces no sólo es no sólo es goles sino es asistencia es lucha es trabajo es pelea es un jugador realmente muy profesional muy implicado con el equipo y dice que tiene seis meses de contrato y está contento en motagua así que 10 se le vio que fue a celebrar con la con la barra de motagua fue a celebrar señores con la con la barra y yo creo que la la rego estaba feliz porque fue hacer la seña del águila y enfrente entonces de verdad se gana el corazón de los jugadores el corazón de los aficionados como agarra el escudo y todo bueno señores creo que ha sido un jugador que le viene bien en motagua pero vuelvo y repito hay que acompañarle mejor hay que ponerle jugadores que también le apoyen que compitan con él para que pueda tener goles que no sólo dependamos de él señores y ya nos lesiona un mendy que vamos a hacer motagua está reventado por eso por ese lado pero bueno ojalá señores que siga metiendo muchos goles que motagua lo siga teniendo ahí que sea bien pagado para que el jugador esté contento y que le pongan un equipo todavía más competitivo para que pueda seguir metiendo goles y que más con un gran jugador en el centro del campo que le pongan que lo asista creo que sería aún más interesante pero bueno señores les pregunto a ustedes qué opinan de osmendi qué opinan del pistolero de la bestia que está haciendo tantos goles en este torneo creo que realmente ha venido demostrando que es un jugador muy implicado en motagua que es un jugador que le da mucho a motagua así que qué opinan ustedes como siempre leo sus comentarios y lo dejo por aquí nos veremos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo chao y